¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues por eso el día de hoy vamos a tratar de arreglar ese error Y hoy vamos a sacar la bobina, vamos a probar la chispa, vamos a probar la bujía Vamos a revisar la bujía y si se tiene que cambiarla, cambiamos O si no, a ver si sale con una limpiada Y pues bueno, pandilla, ¿qué les dijo? ¡Acompáñenme! Y amigos, pues si es caer en la camioneta, este es el error P0302, cilinder 2, misfire detected ¡Se mamó! El que me está marcando y pues de hecho por eso tiene como esa fallita la camioneta de que sea media mensa Digo aquí, lo que podríamos hacer es revisar lo que es ya sea el inyector o la bobina Recuerden que es, este es de 6 cilindros, es la 3.0, tiene bobinas independientes O puede ser incluso hasta la bujía, de hecho vamos a ver si con una limpiada la bujía Digo una limpiada porque no deberíamos de limpiarla tal cual deberíamos de reemplazarla La bujía no cuesta más de, no sé, $80 pesos dependiendo de la marca Hay de hasta $35 pesos, hasta $120, etc. No hay de marcas, modelos, etc. Así que vamos a ver la bujía en el cilindro 2, aquí como lo marca el escáner A ver cómo está, digo vamos a también inspeccionar lo que es la bobina Lo que también ustedes pueden hacer es que si sienten que es la bobina Intercambien las bobinas, obviamente pues sin perder el número de bobina Obviamente, para que ustedes detecten si es la bobina que está fallando O lo que es el inyector o la bujía En este caso, vamos a darle una limpieza a la bujía y pues eliminar este error Así es que la ventaja del escáner es que aquí lo podemos hacer Eliminar el error, para que ya no esté marcando el chicken guino, etc. Y pues en este caso, ahorita vamos a proceder a eliminar, perdón, a destacar la bujía Y pues darle una limpiada, así es que acompáñenme, pandilla Y amigos, pues aquí estoy con la BMW X5 Y de hecho, pues en este caso, como les digo, vamos a tratar de arreglar lo que es ese error Ay, bueno, aquí tenemos lo que es el motor Y vamos a probar, en este caso, nos vamos a guiar por En este caso, las dos causas principales que puede ser La bobina o la bujía Que siento yo que es un poquito más como la bujía, pandilla Pero vamos a probar la bobina Y vamos a probar la bujía Para ver si tiene una muy buena chispa Para ver si no está sucia O carbonizada, etc. Y pues, ¿qué vamos a hacer, pandilla? Para lo que es en BMW, digo, a lo mejor un poco en general O en este caso, BMW X5, motor 3.0, 6 cilindros Vamos a quitar la tapa del lado izquierdo Si ustedes lo ven así, del lado izquierdo Vamos a quitar la tapa del lado izquierdo ¿Cómo la vamos a quitar? Lleva dos tuerquitas Que, pues a continuación aquí las tengo Son dos tuerquitas del número 10 Vamos a quitar lo que es el tapón de aceite Y, pues, esta Nada más está metida así como Como a presión ¿Se dan cuenta? Pues Sáquela con Listo, con cuidado Y, pues, ya estaría saliendo, pues, nuestra Nuestra tapa ¿No qué vamos a poner por aquí? Y, literalmente, pues, esta es O, bueno, este es nuestro motor pandilla Así es que, como les digo, pues, hay seis cilindros Tenemos aquí el cilindro 1 El cilindro 2 Que es el que, pues, nos está marcando el error De así 3, 4, 5 y 6, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en Este, la En el cilindro 2 Este es el conector de la bobina Perdón, el Ajá, sí, bueno, el conector de la De la De la De la bobina, por decirlo así O, bueno, el cable de la Bobina Porque son bobinas independientes Así es que Vamos a sacar lo que es la bujía Pero antes de eso Déjenme, les activo el flash Para que ustedes lo vean un poco Mejor pandilla Y, pues, puedo dar como que la Mejor explicación Así es que, acompañen Y pandilla, pues, ya activé lo que es el flash Y para esto, pandilla Vamos a ponerle lo que es el tampón Porque no vaya a pasar alguna desgracia Y no queremos nada de eso Así es que Toco madera, ¿por qué no? Así es que Vamos ¿Cómo se saca lo que es En este caso El conector de la bobina? Alzamos el clip Lo alzamos Lo alzamos todo Y O sea, de hecho Debería este Así como jalamos Debería de botarse lo que es El El cable Listo Vean ustedes, pandilla Si no Si ven que no se alza nada Solamente apretan aquí El cabezal Va de nuevo Alzan Apretan el cabezal Para que Solita Arroje el cableado Vean Este es el cableado De lo que es la Nuestra Bobina Recuerden Son bobinas independientes Y, pues, vamos Tengan cuidado Con este Seguro No lo vayan a romper Trata de agarrar la bobina Pues lo más cerca posible A la A la bojía Les digo Tengan mucho cuidado Gírenla así como que De ladito Solamente van metidas A presión Pandilla Estas no van agarradas Con tornillos Ni nada Dios Listo Así es que Salió la bobina De hecho Pues se dan cuenta No se ve nada mal Aunque Esta Bueno Madre Este es el modelo De la bobina Vean No tiene ni siquiera aceite No se ve nada mal Hasta eso No se ve nada mal Y, pues, en este caso Pues sí, Pandilla No se ve No se ve nada mal La bobina Pero, pues, ahora Lo que nos truje es Sacar lo que es la bojía Ahí está De hecho Pues vamos a hacerla En teoría Tiene que ser con un Dado de 5 octavos A ver si Lo tengo por aquí Creo que sí Es todo de 5 octavos A ver si se puede No, yo creo que voy a utilizar ¿Saben qué? La extensión más Un poquito más larga Para que, pues, no se nos vaya Este Ahí voy Ahí está A ver, vamos a meterlo Por aquí Vamos a hacer la prueba Y vamos a meterlo Y Ah, si entró 5 octavos, Pandilla Y, pues, la matraca Está en Bueno, es que Esta es esta matraca Esta está en Acá de ahí No necesitan apretar Así que vamos a Aflojar, Pandilla Listo, vamos a aflojar Y Está un poquito Dura Está un poquito apretada Pero, pues, ya salió, Pandilla Vamos a tratar de Sacar la matraca Todo esto lo estamos haciendo Totalmente en vivo, Pandilla Digo, espero y no Voy a Quitar la matraca A ver si se sale Listo Y, pues, vamos a girar Así Nuestra extensión Con el dado Esperemos que quede ahí la bujía Si no Si se queda la bujía ahí Recuerden que también Con nuestra bobina O si ustedes tienen cables de bujía Con el cable de bujía Pues sale, ¿no? Y en este caso Pues se ve Pues hasta eso Se ve bien, Pandilla Digo, no se ve No se ve nada mal El electrodo también se ve Vean así Para que se vea Se ve hasta eso bien Digo, hasta eso No está ni carbonizada Ni nada Y, pues, el ducto Se ve perfectamente Ahí no le vayan a soplar, Pandilla Déjenla así tal cual como está Ya cuando tengan la bujía adentro Pues ahí sí quieren soplen Nos vamos a entender muy bien Pero ahorita lo que vamos a hacer es Darle una pequeña pulida Y miren, son NGK Lo que este signo Me está dando aquí Es que O una de dos O se le metió O se le meten las lluvias Algo de agua A lo que es Donde está la bujía Vean O En este caso Este Está aventando chispa La bobina Y puede que nuestra bobina Este mal Pandilla Así es que Pues esto no debería de ser Y digo Se dan cuenta El capuchón El capuchón está bien O sea Se ve de un color Pero pues Está perfecto Y bueno Es iridio Es buena la bujía Así es que Lo único que no me gusta Es esto Así es que Probablemente por ahí O a menos de que no haya estado bien Conectada O como les digo Incluso hasta la bobina Que es esta Pues puede que no esté Haciendo su función Correctamente Porque nos está aventando Chispazos Y esta quedaría Más o menos O sea así Apretada Metida Y pues puede que Se nos esté saliendo Un chispazo De más Y todo eso Pero pues bueno Vamos ahorita a limpiar La pandilla Vamos ahorita Igual A probar la bobina De hecho aquí yo tengo Mi probador de bobinas Que es este Probador de chispa De la bobina Bueno chispa De la bojía Bobina Aquí lo vamos a comprobar En este caso Para bobina Probador de bobina Y este es mi Probador de bujías De hecho aquí lo Lo tengo El probador de De bobinas Este pandilla Cuesta como Más o menos Unos O cien pesos Yo creo Y eso mucho A lo mucho Y este probador de bujías Cuesta como unos Quinientos pesos Panilla Ahora sí que Déjenme lo saco Ahora es que aquí Pues conectan El cable de corriente Que viene ahí Abre en este Más que nada Que es por seguro Para no tocarla Mete la bojía Y aquí van probando En este caso Cuanto le vamos a dar De corriente a la bojía Y a ver si da Los chispazos correctos Así es que Hoy vamos a hacer eso Es más Lo vamos a probar Directamente ahorita Vamos a probar la bojía A ver si nos está dando Un buen chispazo así Y pues Pues a ver como nos va Pandilla Acompañenme Pues ahorita ya estamos aquí En el probador Bueno con el probador De bojías Digo si se dan cuenta Pues está la bojía Todavía sucia Digo más que nada Para que ustedes vean Que pues no hay truco No vamos a meterla bien Listo Ahí ya entró Vean está toda Digo ahí Con suciedad Y lo que tenemos que hacer Pandilla Es cerrar nuestro probador O bueno El protector Y vamos En este momento A encenderlo Así es que Ustedes se van a dar cuenta Aquí Como se va a ver La chispa Así es que Vamos a prenderlo Y Ahí aprendió No sé si se alcanza A escuchar ese ruidito Y Vean esto Ahí se ve Incluso la chispa Incluso voy a apagar la luz Para que ustedes La puedan apreciar mejor Y si le damos Más intensidad Como trabaja A altas velocidades Ahí está el máximo Ahí está trabajando A una alta velocidad Y vean la bujía O sea Incluso la luz Prendida Se ve Y si lo vemos Por aquí Se ve perfectamente Voy a bajar la intensidad Vamos a bajarla Vamos a bajarla Ahí casi la apagamos Otra vez vamos a subirla Y Esta es a baja revoluciones Y este es nuestro chispazo Que nos trae Un poquito más Así es que Nuestra bujía Literalmente No creo que sea Siento que yo Que está un poco Sucia Pero pues Esperemos ahorita A probar la bobina Ya con la bujía limpia Y pues a ver Como nos va a pandillar Así que voy a prender la luz Les digo Todavía se alcanza a ver Y es muy buen este aparato La verdad Para así que salgan de dudas Si son o no Son sus bujías Aunque muchas veces No se confían Tal cual De estos aparatos Porque pues probablemente Luego Aquí puede que Funcionen bien Y en el coche Pues a lo mejor No Digo Más que nada Para esto son esos aparatos Pero muchas veces No se confían Y pues la verdad Es que Por menos de 100 pesos Pueden comprar una bujía Claro Obviamente si no Mejor compran Las 6 bujías Pero pues en este caso Este nos sirve mínimo Para saber Si si es o no Es la bujía Y pues Aparentemente Está todo perfecto Así es que Vamos a apagarla Ya probamos la bujía Vamos a limpiarla La volvemos a probar Vamos a ver si Notamos alguna mejoría Y pues ahorita Vamos a darle pandilla Y para esto Yo voy a utilizar Un poco de afloja Todo Y pues Al carajo Con una carta Pueden utilizar Ustedes Un cepillito De cerdas Metálicas Y Vamos a darle A la bujía Pandilla Vamos a Echarle un poquito De lo que es afloja Todo Vamos primero A limpiarla Y ya Con una buena Limpiada Pues tendría que Quitarse la mayoría De lo que es La mugre Y pues ahorita Le damos Con la Con la Con la Carda Así es que Pues vamos a darle Pandilla Y ya después De haberle Dado una Buena Limpiada De hecho Hasta parece Que es De hecho Hasta parece Que es Nueva De hecho No No amigos Vean No sé Si De hecho Aquí Le dejé Esta pequeña Marca Como de Suciedad Aquí Arribita Déjenme Que enfoque Pandilla Porque Si no No vamos A hacer Pero bueno A ver si se puede Ver Ahí está Ahí le dejé Esta parte Suciedad Para que ustedes vean Que es Pues usada Pandilla No Sigue siendo La misma Vean De hecho Limpiamos Lo bien Lo que es Déjenme Es que No sé Por qué No enfoca No enfoca Bien Pero bueno Ahí se puede Ver Listo Ahí De hecho Es la misma La pulimos Perfectamente Digo Con esto No quiero Que ustedes Vean Que Pues ya se va Areglar Nuestro Pero Pues en este Caso Para que ustedes Vean Ay Se nos Tiene Nuestro Parato Pero ¿Qué ha Pasado? Para que ustedes Vean Que esto Es a Prueba Y Error Vamos A meterla Vamos A ver Si mejor Un poco La voy A poner Así Para que Ustedes Vean Mejor Y Pues vamos A probarla Igual Vamos a Asentarla Ahí Ahí está Voy a Apagar El foco Y Se pueden Dar Cuenta Sigue Dando Muy Muy Buena Chispa Hasta Ustedes Pueden Escucharlo Tiene 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 Mayor Intensidad Y Pues Aquí Le damos Más Hasta El A Tope Y Sigue Teniendo Muy Buena Chispa Que Lo Ideal Es Probarla En Baja Revoluciones Así Es Que Ahí Está Pandilla Ahí Lo Tienen Así Es Que Todo Perfecto Con la Bujía Vamos A Prender El foco Y Ahora Vamos A Montarla Vamos A probar La Bovina Con El Probador De Bovinas Y Así Ustedes Pueden Quitarse De Estas Dudas De Cómo Quitar Las Bojías De Su BMW Cómo Probar Las Bojías Cómo Probar Las Bovinas Como Les Digo Igual Pueden Darle Una Limpiada A Sus Bojías Para Que Ustedes Vean Que Pues Eso No Es El Problema Y Como Les Digo Con Esto No Quiero Decirles Que Se Les Va A El Problema Porque No Lo Lo Más Recomendable Es Cambiarlas Pero Pues Aquí Les Estoy Enseñando Estas Pequeñas Pruebas Por Los Errores Que Nos Está Arrojando Nuestra Nuestra Camioneta O En Este Caso El Scanner El Error Y Pues Vamos A darle A la Bobina Y Pues Ahorita Lo que Vamos a hacer Es meter Ya La Bujía Vean Ustedes Amigos Igual Métala Así Con Con Cuidado Y Pues Ahorita La Bujía Tiene Que Entrar Así Poquito Poquito Ahí Ya Que Entró Vayan Girando Solamente En Este Caso Yo Lo Estoy Haciendo Con Lo Que Es La Objeta No Manchen Aquí Tendrían Que Hacer Todo Un Despapaya En Desmontar Literalmente Cabeza Del Motor Y No 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 Para Qué Queremos Así Es Que Todo Con La Mano Apriételo Con La Mano Y Ya Cuando Esté Súper Apretado Con Su Mano Le Dan Con La Matraca Un Cuartito Más Así Es Que Aquí Entró Se Está Apretado Igual Quitamos Quitamos Lo que es Nuestra Extensión Quitamos Nuestra Extensión Y ahí nos Damos Cuenta Que Está Bien Metida Ahora Lo que Es Meter Nuevamente La Extensión Y Ahora Si Pues Toca Con La Matraca El Darle El Los Últimos Abrietes Pandilla Y amigos Pues Ya no pude Grabar O en este caso No me da chance De grabar Lo que es Para probar Lo que es La bobina En este caso Yo compré Lo que es Esta herramienta Para probador De bobinas Es decir Esta Esta parte De aquí Que la ven No se si Alcance a enfocar Justo ahí Este Va conectado A lo que es La bujía Se conecta La bujía Y este O bueno La parte De lo que es La punta Va metida Aquí Lo que es La bobina Y en este caso Va a dar Pulsaciones El foquito Bueno El foquito Que lleva Aquí el probador Va a dar Pulsaciones Y significa Que nuestra bobina Pues está Pues en buenas condiciones Digo literalmente Porque pues Al final de cuentas Cuando una bobina Pues ya está fallando Puede que de Pulsaciones Seguidas O van a estar Dando como Pulsaciones Este Intermitentes No o sea No se Nos vamos a dar cuenta Que de por si Las bobinas Dan pulsaciones Como intermitentes Pero pues en este caso Puede que sea Intermitentes Rápidas o lentas Hay muchas veces Que luego son lentas Es decir Que luego hay veces Que nuestra bobina Si funciona Perdón No funciona Porque si son Como intermitentes Lentas Esto significa Que nuestra bobina Tiene como que algún daño No está respondiendo Como debe de ser O en este caso No nos va a encender Nada Pero si son Pulsaciones Pulsaciones muy Muy rápidas Esto significa Que nuestra bonita Bobina Perdón Está en buenas condiciones Y pues Si nos sirve A final de cuentas Pandilla Este pues No está por demás Como les decía Pues hacerle caso Al escáner Si ya tenemos Un problema Dentro 2 Primer caso Es cambiar Lo que es La bojía O en este caso La bobina Que también Las bobinas Igual Hay que darles Como un vistazo Visual Para ver si Está en buenas condiciones Si vemos que ya está Muy rota O aventando Pues chispazos Por un lado Es decir Que la manguerita O la conexión Ya está rota La manguerita O la conexión De la bobina Ya está rota Ahí si hay que Hay que Este Cambiarlo O si son cables De bujías Pues también Hay que cambiarlos Ahora si que Ustedes mismos Se van a dar cuenta Si si ya está En condiciones Que ya de verdad Necesitan cambiarse O en este caso Pues si todavía Aguanta Así que como les digo Yo no pude probarlo Porque no alcanzó El capuchón Llegar hasta Hasta abajo Y ahora lo que vamos a hacer Amigos es Obviamente pues Como nos sigue marcando El error Ya después de Haberle dado La limpiada Vamos a limpiar Los errores O en este caso Aquí nos dice Limpiar avería Ya que vimos Que es la primera Que nos sale Bueno es la única Así es que Está seguro de Eliminar lo que es la avería Si Y Borrado Hecho Pulsa la tecla Continuar La verdad es que Este escáner Me salió súper bueno Es el B317 Así como tal Tal cual O BD2 B317 Me costó como 600 pesos Es un escáner súper súper barato Lo agarré en una súper promo Espero ustedes también Lo agarren igual Ya ves Vivi Esas sí son ofertas Y pues si al momento Ahorita de que queremos Leer los códigos de error Pues en este caso No nos van a salir Códigos de error Porque ya borramos Pues el que teníamos Así es que Ahora sí Ya que le dimos la limpiada Pues vamos a Este Quitar el escáner Ya borramos todo Vamos a salir de El test O BD2 Y incluso aquí pueden ver Los datos de flujo Los datos acumulados De si ya anteriormente Le han borrado Algunos códigos de error O el número BIN Etcétera Pandilla Aquí incluso vamos a ver La tensión de la batería Y 12.6 12.5 Digo de hecho Recuerden que Incluso tengo todas las luces Prendidas en el interior Hasta lo que es el exterior Y en este caso Pandilla Recuerden que es la de gel Así es que Pues vamos a salir Vamos a desconectar Obviamente primero Vamos a apagar switch Ya vimos que todo está perfecto Y pues desconectamos Lo que es nuestro escáner De aquí Pandilla Solamente escalar Ponemos la tabita Y listo Pandilla Así es que Concluimos con esta tal hacha Y hoy Ya va aproximadamente Como Que será Como un mes Más o menos Unos 25 días De ese video Que grabé Bueno de hecho Esto ya es como La finalización Hasta el momento La B me quedó Perfectísima De hecho Ya no se ha atontado Ni nada Con esa limpieza Quedó Tal cual quedó Enloquecen En la bujía Digo no A lo mejor No es la solución Más viable La solución Era pues Cambiar la bujía Pero muchas veces Se llevan Se llevan de carbonilla O este El electrodo Pues ya está muy Muy sucio Y pues bastaría Solamente con una Una pequeña limpieza Digo Este Igual Ustedes lo pueden hacer así No en una sola bujía Sino en todas Y como les digo No es la solución Más viable Pero en este caso Funcionó perfectamente Y este tipo de videos Que hago Es para que ustedes Se den cuenta Que pueden ser Como unas soluciones Temporales Hay unos que son temporales Hay otros que Tal cual Si funcionan Y en este caso Pues con esta Limpieza Que se le dio A lo que es La bujía Quedó Perfectísimamente Afortunadamente No era la bobina Porque si es la bobina Hay ni Ni una limpieza Con nada Sale Ahí es cambiarla Si o si Así es que En este caso La B me quedó Quedó muy bien Y pues ahorita Pandilla Anda funcionando Perfectamente Como les digo Lleva aproximadamente Un mes De ese video Digo Igual se pueden dar cuenta Porque pues se me ve Como un poquito Ya más de cabellito Y pues ya traigo Otra ropa Pero ahorita Quedó muy bien Anda funcionando Perfectamente Y sobre todo Que encontramos La solución De una manera Fácil Y sencilla Así es que Así es que si Si ustedes Les marca Ese tipo De errores Cuando Lo mandan Escanear O puede ser Como les digo O puede ser Por Este Bujía Digo Las principales Causas Puede ser La bujía O Bobina O Hay que fijar Si no hay Algún otro sensor Que se haya Afectando Ya sea Los Los cilindros Incluso hasta Inyectores Conector de inyectores Conectores de bobina Digo A final de cuentas Hay que Darle una revisada Un poco minuciosa Porque Si no Nuestro coche Se va a estar Ahí atontando Así es que Que les digo Pandilla Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha suscrito No olviden Suscribirse Darle like Compartir Ya me pueden Seguir en mis redes Sociales Y a final de cuentas Encontramos La solución De una manera Fácil Y rapidísima Pandilla Así es que Como les digo Muchas gracias Gracias a toda Esa gente Que se ha suscrito Ya somos Cada vez Más y más Así es que Si no estás suscrito No olvides Suscribirte Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Pandilla Vámonos